A ver gente, ¿qué opinaríamos de estar dando de 9 de la tarde a 2 de la mañana? O si tuvieran paralelos del sueño. Bueno, les voy a contar mis peores sueños y también mis peores noches de toda mi vida. ¡Yay! Papi, quiero un helado. No Sergio, no vamos a ir a comer un helado. Vamos al trabajo de tu madre y mientras por el camino vamos a comer un helado. A ver, cuando salimos todo iba bien, pero cuando salimos del trabajo de mi madre, cuando había andado, empezaron los problemas. Número 1. Mi primo es que no me dejaba sentarme ni medio segundo. Así que, bueno, eso es una de las cosas malas de esa noche. Vamos con el segundo. Bueno, la segunda cosa es que me dio hipo y me sentía muy mal. Me doliaron un montón las piernas. Vamos con la siguiente peor noche de mi vida. La parálisis del sueño. Bueno, gente, lo que pasó a mi parálisis del sueño fue que mis padres, mi padre más bien, y mi hermana me dejaron solo en el salón. Me tumbé un ratito, me dormí, me desperté, no me podía mover, me caí al alcohol a una movidita que había y empecé a ver cosas raras, como por ejemplo una cabra con la cara de mi padre. Ah, quiero decir que el peneje de la cara que estás viendo no es mi padre, ¿vale? Es un peneje buscado en Google. Vamos con la tercera noche, peor de mi vida. Esta es la última noche y después pasaremos con los dos sueños más raros de mi vida, por perturbadores. El año nuevo de 2023. Este fue uno de los peores días porque empezaron a poner música a los vecinos. Incluso mi padre pensó en llamar a la policía. Es muy lazoso, la verdad. Pero sí, la verdad es que es un poco raro poner dos horas después la música. Ahora vamos con los sueños. Yo os voy a enseñar el sueño más perturbador de mi vida y después un mini sueño que tuve por ver un vídeo. Bueno, venga, vamos allá. Bienvenido a mis sueños más perturbadores. Bienvenido, Sergio Top. Vale, ahora voy a hacer como si fuera una película de terror para añadirle un poquito más de... hacer salseo. Ey, Sergio, vamos a esta cueva misteriosa. No quiero ir, me da miedo. Venga, vamos. Amigo. Voy a llamar a la policía. ¿Policía? Sí, un gato negro ha atacado a mi amigo. Piu, piu, piu. Fin. Ahora vamos con el tercer sueño. Este fue porque vi un vídeo no voy a dar muchos detalles de un conejo que me dio miedo. Y siempre que me da miedo tengo la grandiosa idea de soñar eso y al final acabo matándolo. Así que aquí va un pequeño corto de cómo sería el vídeo. Bueno, sueño, el vídeo. Esto es un poco incómodo, pero... ¿Alguien quiere conejo? Sí, sí. Gracias por ver el video.